hola mis amigos hoy vamos a hacer el unboxing de este modelo de computador portátil que viene con la configuración que es un procesador md zyzen 3 que vendría es el equivalente a un core i7 de séptima generación el modelo de este equipo es el hp15 db009 la es decir este equipo tiene una configuración procesos ryzen 3 8 gb de memoria sound 1 tb de disco duro y tiene tarjeta de video dedicada dnv5 de 2 gb una tarjeta gráfica zadeon como aquí podemos ver vamos a proceder a abrir el equipo este equipo es bastante veloz en comparación a como les decía se compara a una core i7 de séptima generación su memoria es de 8 gb es expandible hasta 16 máximo hasta 32 aquí podemos ver garantía limitada de soporte técnico de hp en todo el mundo aquí no es un recargado si podemos ver un poco más a detalle este recargado es un recargado de 65 watts aquí está es decir que este es el cargador tiene una carga rápida y hace que tu batería dure aproximadamente entre tres horas y tres horas y media en altos rendimientos este aquí es el cargador tiene la carga rápida y aquí no se pone en el modelo de caballero, este es en puntas azul, ahora vamos a proceder a abrir el equipo ahí está como siempre todos los productos de HP vienen con su sello de garantía la garantía de HP, el sello de garantía Aquí podemos ver que el equipo este tiene un acabado bastante elegante, es en color plateado, un color muy bonito, ahora vamos a proceder a abrirlo, tiene una pantalla de 15.6 pulgadas, aquí podemos ver que el procesador Ryzen 3 es un procesador de ultima generación de procesadores AMD, la tarjeta gráfica que es DDR5 de 2 GB, aquí también podemos ver que tiene el teclado en español, lleva la letra Ñ, esta parte de aquí arriba son los parlantes es decir que tiene buen sonido, altas resoluciones de sonido, aquí podemos ver algunas bondades de la laptop, es una laptop atractiva para que hagas de todo, tiene una poderosa tarjeta gráfica dedicada a AMD Radeo, te da el máximo desempeño con un procesador AMD Ryzen, como les decía el procesador AMD Ryzen es un procesador bastante veloz, su base es 2.3 y su máximo te levanta hasta 3.4 GHz, es un procesador de 4 núcleos y aquí vemos que el equipo tiene bastantes pruebas hechas y respaldan la calidad del equipo, en cuanto a los puertos podemos ver aquí, este equipo tiene la alimentación, el cable de CDLJ45 HDMI, puertos USB 3.1, aquí vemos que tiene también la salida de audio, audífono y micrófono 5.1, a este lado vamos a ver que es lo que viene, tiene el puerto Kennington para el cable de seguridad, aquí tiene otro puerto USB 3.1 y lector de memoria SSD, les invitamos a que pasen por la oficina y compren este equipo que esta en oferta y también invitados a que se suscriban a nuestro canal, en Youtube, nosotros nos pueden encontrar y buscarnos como iPlays Bolivia y también nos van a encontrar nuestro fanpage en Facebook que ya han llegado a los 10.000 suscriptores, en iPlays Bolivia, ahí van a encontrar nuestro catálogo de todos los modelos disponibles, van a encontrar las características, precios y la dirección de la oficina, les agradecemos mucho por ver este video y hasta una próxima oportunidad.